¿Cómo están mis angelitos? Espero que están muy bien y que me cierren febrero de la mejor forma posible. Por supuesto que yo sé que las cosas no van bien en muchos países, pero fuerza mis ángeles que esto es lo que nos está tocando vivir y creo que lo peor que podemos hacer es ponernos pesimistas. A una de las peores situaciones una actitud positiva ayuda a mis ángeles. No digo que eso no resuelva nada y para muchas personas eso es tonto, pero por experiencia les digo que todo pasa. Generalmente cuando tenemos el problema pues sí nos sentimos desesperados, no entendemos qué está sucediendo, pero al tiempo nos damos cuenta que aquello fue por un bien mayor. Pero bueno mis ángeles, hoy es lunes 28 de febrero del 2022, hemos vivido ya 59 días y nos restan 306 días. Esta semana es la semana número 9. Este día martes tenemos como planeta regente a Mercurio, así es de que yo siento que los signos a los que me les va a ir mejor es a Capricornio, a Cáncer, a Escorpión, a Libra y a Leo por supuesto. Hoy es un excelente día para que consigan cosas, como mediante la comunicación. ¿Se acuerdan que en el video que les hice del 2022 hablábamos de que este año la comunicación iba a ser muy importante? Pues bueno mis ángeles ya empezamos con esas cositas, así que si trabajan en algo que tenga que ver con comunicaciones, que tengan contacto directo con el público, etc. Mis ángeles a echarle ganas que este día puede ser muy bueno para que saquen citas y para que hagan buenas relaciones. Y bueno pues vamos a entrar al mes número 3, llega marzo por fin y fíjense que marzo yo pienso que este año si está haciendo gala al dios de la guerra de los romanos, ya saben al dios Marte. Comenzamos el mes con problemas fuertes referentes a la guerra. En lo personal no me extraña esto ya que cuando hablamos de cómo iba a ir el 2022, ya habíamos hablado de que iba a ser un año muy violento, pero creo que me quedé corta mis ángeles, pero muy muy corta. Todo me hubiera imaginado menos lo que está pasando en este momento en Ucrania. Esto lamentablemente apenas comienza y pues el error de un solo hombre nos va a costar a todo el mundo. Así que mis ángelitos a cuidar su dinero, no se me metan en problemas con las tarjetas de crédito. Los créditos sobre todo esos que son de tasas variables, las tarjetitas de crédito. Mis ángeles, mucho cuidado porque compran 100 pesos y terminan pagando 400, 500 pesos. Pagamos el mínimo y decimos, ay pues voy a abonarle y pagamos el mínimo. Y en realidad lo que están haciendo es pagar únicamente intereses y su deuda se queda igual. No sabemos qué es lo que viene mis ángeles, pero sí en tema de dinero más vale que estemos atentos. Vamos a evitar los compromisos, las deudas. Este mes de marzo nos podemos meter en muchísimos problemas relacionados con créditos, con dinero que pedimos prestado. El consejo de la abuela, mis ángelitos, gasten lo que es de ustedes. Si van a comprar cosas, que sea con la tarjeta de débito, no con la del crédito. Los que ya tengan créditos, mis ángelitos, traten de abonar a capital, traten de no malgastar su dinero. Porque créanme que en cuestión económica sí se nos vienen cosas un poquito fuertes. Bueno, creo que todos sin excepción ya cuando estamos saliendo a comprar los víveres para nuestra casa, ya nos dimos cuenta de que las cosas han subido muchísimo más que en otros años. Y calmados, calmados, no se me enfurezcan porque luego inmediatamente me saltan encima y estás hablando del gobierno. No, 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 mis ángeles, estoy hablando de mi cartera. Y yo creo que muchos de nosotros estamos pasando por eso, de que lo que nos ajustaba el año pasado para comprar la despensa completa de nuestra casa, este año no está siendo así. Compramos la mitad o muchas veces la cuarta parte. A eso me refiero. Así es de que todos los que se enojan cuando hablo de estos temas, tranquilos, hombre, que no estoy hablando de nada, que no conozcan la mayoría. Y únicamente lo que estoy diciendo es que el dinero hay que cuidarlo porque este mes de marzo no brilla en cuanto a liquidez. Para algunos signos ciertamente les va a beneficiar, para otros no tanto. Pero de cualquier manera yo creo que un punto intermedio está bien, gastemos débito, no gastemos crédito. Débito es nuestro dinero y crédito es un dinero que le pedimos al banco prestado, pero que cuando lo queremos pagar ya es un dineral, porque trayendo el plástico se nos hace muy fácil andar gastando. Entonces, mis ángeles, marzo es un pésimo mes para las tarjetas de crédito. Hay que tratar de no utilizarlas para que duerman tranquilos, mis ángeles. Yo aquí se los digo todo el tiempo. La tranquilidad y la felicidad se parecen tanto, mis ángelitos, que hasta la confundimos y miren que se los dice una superviviente que en este momento vive muy feliz precisamente porque no se mete en deudas y trata de evitar los problemas al mil por ciento y duermo muy tranquila en las noches. Así que mis ángeles, ya lo sabe, el marzo cuidamos nuestras tarjetitas, las dejamos en casa y si queremos gastar, reflexionamos muy bien en qué estamos gastando y tratamos de ahorrar un poquito en la medida de lo posible, porque también es cierto que yo sé que no siempre se puede. El mes de marzo nos pinta difícil a nivel mundial. Ahora sí que no es ya un tema de países, es a nivel mundial. Por eso les digo que es importante que cuidemos nuestro dinero. Pero por otro lado, hablando de violencia, pues más vale, mis ángeles, que no nos expongamos. Vamos a tratar de no andar en las calles en la noche. Tratemos de guardarnos un poquito en casa, de cuidar muy bien nuestras amistades. De eso también hablamos en el 2022, pero este mes de marzo, de verdad que ese dios de la guerra va a andar desatado, mis ángeles. No necesariamente necesitamos tener guerras en todos los países, pero la violencia sí va a aumentar muchísimo. Vamos a tratar de evitar nosotros la confrontación. A mí me tocó ayer justamente que un muchacho le gritó a otro en un coche, se bajó el del otro coche y poquito más y se daban de golpes. ¡Qué necesidad! Vamos a tratar este mes de marzo, mis ángeles, de llevar la fiesta en paz. Para pelear se ocupan dos. No nos olvidemos de eso. Y yo creo que todos tenemos ya demasiados problemas en este momento como para andarnos buscando otros problemitas. Si vemos que algo no es bueno para nosotros, si alguna de nuestras amistades se anda en mal los pasos, si nosotros de repente vemos que en casa hay demasiada violencia, vamos a tratar de no confrontar, de no interferir, ¿para qué? Para no meternos en problemas, alejándonos de las malas amistades y tratando de protegernos de todo lo que nos pueda traer violencia a nuestra vida. Este mes de verdad, mis ángeles, ustedes lo van a notar incluso en la gente que va a andar más agresiva. Vamos a preguntar algo, nos van a contestar de una manera fuerte, grosera, y vamos a necesitar mucha paciencia, mucha tolerancia para las personas que van a andar más agresivas. Creo que esto es lo que va a ser un poquito más fuerte en general para todos los signos. Así de que, pues, mis ángeles, a cuidar tarjetitas y a cuidarnos de los agresivos, porque los problemas ya tenemos demasiado, la mayoría de nosotros, y no necesitamos más. Entonces, vamos a ver. Aries, este mes vas a tener que cuidar mucho tu boquita nuevamente. Vas a estar un poquito estresado, va a ser un mes estresante para ti. Y esto se puede deber a que, en lugar de que te tomes tus tiempos para descansar, vas a querer estar trabajando. Más de la cuenta, y te recuerdo, Aries, que nuestro cuerpecito nos avisa cuando hay que parar. Hay que ver y escuchar qué es lo que te dice ese cuerpecito tuyo, y hay que atenderlo, porque de otra manera me vas a acabar el mes de marzo sumamente fatigado y con pocos resultados. Una persona que no descansa lo suficiente, que no duerme bien, es imposible que rinda. Así que, Aries, a cuidarnos, a descansar, y sobre todo, mis angelitos, lo que siempre les digo, no vivan para trabajar, disfruten la vida, porque no sabemos en qué momento nos vamos. Vamos a trabajar para vivir, mis ángeles, respetando los horarios, y tratando de pasar tiempo de calidad con la familia. Tanto solteros como casados, hay que tratar de evitar los problemas con la familia, nada de ponerse tercos, o van a tener un mes de marzo bien largo. Y bueno, Tauro, Tauro, a ti este mes de marzo, creo que va a ser un mes también bastante pesado. Tú también vas a estar un poco inflexible. Aún en las cosas en las que puedes ser un poquito flexible, te vas a negar. ¿Por qué? Porque tú lo dices con tu final. Este mes de marzo, si te quieres facilitar la vida, aprende a ceder. Hay que escuchar a los demás, y hay que dar ese bracito a torcer de vez en cuando, para que las cosas vayan bien. Y bueno, Géminis, Géminis, tú este mes vas a estar listo para lo que venga. Es un mes donde vas a dejar un poquito esas cositas que has estado evitando. Ya sabes, es ya mi responsabilidad. Pero no lo digo así porque luego se me enoja. Pero vas a tomar el control. Es un mes excelente para que avances en tus problemas, para que le pongas la cara a esos problemas que has evitado. Y vamos a entender, mis angelitos, que cuando atendemos los problemas, no crecen más de la cuenta. Si los dejas crecer, no vas a poder resolverlos. Así que sin miedo a tomar el control. Ahora sí que como dicen por ahí, este mes, mi querido Géminis, sin miedo al éxito, que te va a salir todo muy bien. Pero, porque ya sabes que la abuela siempre tiene un pero, vamos a tener que estar determinados a que nos vaya bien. Facilitándonos las cosas nosotros solitos, y no esperar a que otros no las faciliten. Y tenemos a cáncer. Para ti, fíjate que este mes iba a ser un buen mes. No digo que no vas a estar con mucho trabajo, que no te vas a sentir presionado, porque sí. Hay que cuidar un poquito el estrés y la presión del trabajo, ¿por qué razón? Para que no lo lleves a casa. Para que no te me pongas de malas con la pareja, con la familia o con los compañeros de trabajo, porque te sientes muy estresado por el trabajo. Tú también, cáncer, date tu tiempo para descansar y a trabajar en tus horarios de trabajo. Pero tampoco es que te alargues demasiado las horas de trabajo, porque créeme que eso no te lo van a agradecer en tu compañía, oficina o donde sea que tú trabajes. Y si te va a causar a ti que andes un poquito más estresado que de costumbre y recales con la familia. Y mira, que pelear con la familia o con la pareja no es aconsejable este mes. Así que tranquilo, cáncer, que todo va a ir bien. Y Leo, tú también vas a tener un mes bien agradable de marzo. Estás dispuesto a trabajar lo que tengas que trabajar para lograr tus objetivos. Y esto es muy bueno. Sin embargo, sentimentalmente, aquí hay que tener cuidado con aquello de no debes tener dos amores, porque van a ser bastantes los leoncitos a los que me los van a cachar con las manos en la masa. Es decir, los que andan por ahí de pécoros engañando a la pareja. Mucho cuidadito este mes. Por otro lado, en el tema de los trabajos, Leo, mucho cuidado con ese impulso de dejar tu trabajo para agarrar otro, porque podrías arrepentirte. El consejo de la abuela, quédate donde estás, salvo que tengas algo realmente seguro. Y Virgo, Virgo, a cuidar esa pareja. Tú eres otro de los que te aconsejo que entiendas, eso de que no es bueno vivir para trabajar. Hay que trabajar para vivir. Hay que atender a la familia, hay que atender a la pareja si la tenemos, y no dedicarnos únicamente al trabajo, porque esto puede, pues, ponerte en situaciones incómodas, puede haber reclamos, y estos reclamos pueden ocasionarte grandes pleitos familiares o de pareja. Así que mucho cuidado, Virgo. Este mes creo que es uno de esos meses donde no vas a entender a nadie, porque tú vas a estar de lo más positivo, a pesar del pesimismo que va a traer la gente a tu alrededor. Así que atento en estos temas. Y por el otro lado, en cuestión de salud, hay que cuidarnos, porque vas a estar muy receptivo a todo lo que son virus, y mejor nos cuidamos. Digo, no vaya a ser que tú tienes tantas ganas de trabajar, resulta que te me enfermas. Libra, tú este mes de marzo, más vale que te tomes las cosas con calma, porque sobre todo en el trabajo, vas a tener una competencia muy desleal. El consejo de la abuela, bien atento con tus clientes, trata de no dejar ir nada, porque sí por ahí puedes tener algunos problemas en este sentido. Y bueno, en tema del trabajo, también para ti va aquello de que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Hay que dedicarle tiempo de calidad a la familia Libra, porque tú eres otro de los que va a tener muchos reclamos familiares. Y repaso algunas caídas de máscaras de amigos que te van a causar un poquito de desilusión. Así que vete preparando mentalmente en el entendido de que la gente que sale de nuestra vida, pues es porque ya terminó su ciclo. Nada de tristezas y a seguir adelante. En el caso de Scorpio, mis ángeles, más vale que se busquen algo que hacer o en qué entretenerse, porque este mes va a ser largo para ustedes. Van a estar cavilando entre lo que han hecho, lo que deberían hacer, lo que no deberían de haber hecho. Ya saben, filosofando sobre sus vidas. ¿Esto es malo? No, para nada. Pero sí es importante que no se me queden alejados de la gente, aislados. Este mes es importante, mis ángeles, que socialicen un poquito o se me van a apagar, se me van a enfermar. Y no se trata de eso. Ustedes son muy fuertes, mis ángelitos. Y aunque yo sé que, pues la vida en ocasiones nos aprieta un poquito a los escorpiones, pues arriba esos corazones y con valor. Que escorpión siempre renace dentro de sus cenizas, igualito que el ave fénix. Así que, mis ángeles, a echarle valor. Nada de quedarnos en las fantasías, porque dicen por ahí que el que vive de ilusiones, muere de desilusiones. Más que estarle apostando al futuro y a ver quién nos va a ayudar, hay que ser nosotros los que detonemos esas oportunidades que están ahí esperando por nosotros. Pero que son cosas que lamentablemente no va a ser nadie por nosotros. Tenemos que hacerlas nosotros mismos. A enfrentar los problemas, a resistir. Y no te me preocupes que marzo al final del día te va a ir bastante bien. Pero ya es una cuestión de ti. Se trata de ti, escorpión. Que saques fuerzas, que salgas un poquito de ese círculo en el que estás en este momento y que practiques mucho el yo puedo hacerlo, yo puedo tenerlo. Para ti, escorpión, nada es imposible. Así que, echarle muchísimas ganas y nada de quedarnos en el camino de quejumbrosos, de que, ay, es que las cosas no me han salido bien. Porque este mes depende de ti, escorpión. Y no me hagas caras, que has estado bastante conformista y tú no eres así. Así que echarle ganas y nada de quejarse. Y Sagitario, pues ustedes, mis chispitas de sol, me les va a ir bastante bien este mes de marzo. no solamente en cuestión de trabajo, también en cuestión de amores. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a tener una actitud súper positiva. Tal vez las cosas no estén yendo bien en este momento, pero Sagitario tiene ese detalle que le ayuda muchísimo. Trata de ver las cosas de una manera optimista y por supuesto que esto ayuda bastante. Así que este mes Sagitario es muy bueno para que inicies cosas. Si ya tienes algunos negocios por ahí pendientes, hay que cerrarlos este mes porque la mesa está puesta para que tengas muy buen mes. Aunque bueno, en cuestión de amores para aquellos que quieren una relación seria, aquí sí no se crean que me les va a ir tan bien. Pero las citas románticas y los amigos se les van a dar de una manera espectacular y por supuesto van a ser muchísimas relaciones de trabajo o bien nuevas conexiones con amigos de los que pueden salir cosas muy lindas y bueno, a Capricornio. Pues ustedes me comienzan el marzo bien, se ven hermosos, se sienten hermosos. Están este mes, pues yo no digo que no, con muchos problemas, pero dispuestos a salir adelante. Sin embargo, puede haber algunos retrasos que me los pongan de muy mal humor. Vamos a meter el freno con esa actitud Capricornio porque acuérdate que las cosas llegan cuando estamos listos para recibirlas. Las cosas no nos llegan cuando nosotros queremos y pues tú eres muy pero muy juicioso. Así que si algo no va bien siempre debes de pensar bueno, es que seguramente algo malo me iba a pasar o no es el momento. Pero bendigo el bien de esta situación y quiero verlo. Verás como todo se compone. Simple y sencillamente para este mes de marzo paciencia y a insistir porque si algo te caracteriza es la insistencia que tienes para que las cosas lleguen a tu vida y esto va a ser de mucha ayuda este mes de marzo. Y bueno, Acuario, Acuario, mucho cuidado con ese carácter porque fíjate porque fíjate que este mes de marzo vas a andar un poquito impaciente. A ti sí de veras que la paciencia no se te va a dar para nada. Si quieres algo lo quieres ahora, no mañana ni pasado. Ahora lo quieres en tu vida. ¿Y qué crees? El mes de marzo viene pues con algunos problemitas en ese sentido de que cosas que estás esperando pues no te van a llegar exactamente en el momento que tú quieras. Esto es de manera general casi para todos los signos pero contigo va a estar un poquito pues digamos más presente ese asunto de que las cosas no te lleguen, de que tengas retrasos. Incluso puede llegar el momento en el que sientas frustración porque las cosas no van como tú quieres, pero te vas a dar cuenta que las cosas con el paso de los días se van a ir componiendo bastante y al final vas a saber sacar muy buen provecho de cada retraso que tengas porque te van a dar tiempo a pensar en cosas nuevas y por supuesto este mes de marzo vienen cosas bien agradables para ti incluyendo amores que acuario no me le van a faltar pero eso sí hay que fijarnos muy bien a quien dejamos que entre nuestra vida. Y por último tenemos a Pisis Pisis te vas a ver hermoso marzo a ti te va a caer muy pero muy bien marzo es un mes que viene cargado de cosas muy agradables para la gente de Pisis aquí únicamente ya sabes a cuidar esas emociones a tratar de no ser explosivos de que me les dicen algo y ya están bien tristes porque me los insultaron me les dijeron algo muy horrible a tomarnos las cosas con filosofía porque no todo lo que nos dicen es malo en ocasiones lo están diciendo de una manera que no nos debería de molestar pero como vas a andar un poquito sensible este mes posiblemente si de repente digas es que no me quieren es que me están maltratando y créeme que no es así así que a moderar las emociones a dejar fluir el mes de marzo y vas a ver cómo se va ir componiendo día a día pero porque la abuela siempre tiene un pero ya te la sabes cuidadito con los celos piscis porque puedes estar viendo cosas que no están sucediendo y esto creo que podría ser tu talón de Aquiles este mes de marzo así que a confiar en la pareja porque si estamos con esa persona es porque confiamos en ella y si tenemos una duda pues hay que preguntar directamente pero nada de andar de peleoneros pero bueno mis ángeles esto es a nivel muy general de lo que me les va a pasar el mes de marzo en un momento más comienzo a subirles lo que va a ser marzo ya de manera individual a cada uno de ustedes este mes de marzo recuerden hay que ser pacientes mis ángeles hay que dedicarle tiempo a la familia y sobre todo no me gasten dinero por gastarlo no me utilicen las tarjetas de crédito mis ángeles tanto nuestra actitud como nuestra voluntad van a jugar un papel bien importante este mes de marzo así que mis ángeles hay que tomarlo con filosofía los problemas y los retos nos van a estar llegando pero no olviden que el cómo salimos nosotros de esos problemas eso es algo que decidimos nosotros como con nuestra actitud una persona que se rompe un brazo se puede quejar de que ay que mala suerte tengo que mal está eso no le va a arreglar el problema el problema ahí está se rompió el brazo y puede haber otra persona que se rompe el brazo y en lugar de estar llorando de que ay Dios mío no me quieres por qué me pasó esto esas personas dicen bueno caray se me rompió el brazo pero bueno es que también ya necesitaba descansar me voy a tomar mis días y pues a ver qué pasa tratan de buscar lo positivo en lo negativo y de eso se va a tratar mucho el mes de marzo así que mis ángeles paciencia y listos para tener un excelente mes de marzo y que dijeron ya nos escapamos pues no nos escaparon mis ángelitos así que vamos a orar para que este mes de marzo nos vaya muy bien y les encargo mucho que si pueden darles una oración aunque sea chiquita a la gente de Ucrania a él les encargo no nos tardamos nada y de alguna manera pues mandamos buena vibra a toda esa gente que le está pasando tal mal pero bueno mis ángelitos vamos a orar y decimos gracias padre por todo cuanto tengo protégeme y ayúdame a lograr mis metas este mes padre permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite y por favor padre ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga gracias padre pues bueno mis ángelitos les mando un dulce besito espero que tengan un excelente inicio de semana en un momentito más les comienzo a subir el horóscopo hoy voy a hacerlo aleatorio porque luego me reclaman que primero aries y que los dejo hasta el final voy a comenzar por los que dejé al final el horóscopo pasado y vamos a ver cómo nos va mis ángeles regálenme un like si pueden y quieren compartan este video con todos sus amiguitos y amiguitas y ya saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo y que tengan una semana llena de alegrías y bendiciones que no se les olvide